Hola que tal amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz una vez más y bien, en esta ocasión desde el Mobile World Congress 2015 nos hemos acercado al stand de Asus y para cumplir, bueno, con una petición vuestra que queréis conocer de primera mano el Asus Zenfone 2 el teléfono presentado en este Mobile por parte de Asus bien, para decir, para comenzar, decirles que tenemos con un terminal que cuenta con una pantalla de 5,5 pulgadas que se queda en una resolución HD con una densidad de píxeles por pulgada de 267 es tecnología IPS y, bueno, el diseño, el acabado, es un acabado muy, muy elegante y con un tanto como son la parte de atrás en el que podemos encontrar una cámara de, creo recordar, una cámara de 13 megapíxeles con apertura focal 2.0 y, bueno, con flash LED incluido al igual que en los modelos de LG, que fue el pionero en este tipo de terminales sin botón solo cuenta con un botón trasero desde el cual vamos a controlar el volumen ya que el teléfono se bloquea, desbloquea mediante el doble toque otra cosa que también fue pionero LG bien, en cuanto a las medidas que cuenta el terminal tenemos unas dimensiones de 152,5 milímetros de alto por 77,2 de ancho y tan solo 10,9 milímetros de grosor no es que sea demasiado gordo lo que, como podéis ver en las imágenes hace una curva que lo hace un poco más gordo pero, bueno, la verdad que con sus 170 gramos de peso en la mano sienta genial es una medida idónea para un terminal que ya no se ha considerado como fable bien, si nos vamos a la conectividad cuenta con conectividad 4G y, bueno, como es lógico cuenta con Wi-Fi, Bluetooth 4.0 y GPS, AGPS, etcétera, etcétera bien, como veis la interfaz propia del Asus Zenfone 2 es la Zen es la interfaz que suele gastar Asus en sus terminales como veis el procesador Intel Atom que lleva un procesador de 4 núcleos en teoría existen dos modelos hay un modelo que lleva un Intel Atom que corre a una velocidad de río de 1,3 y otro que corre a una velocidad de 1,8 está el modelo, es tecnología de 64 bits, lógicamente y está el modelo que lleva el Intel Atom Z3530 y el Z3560 yo os digo que cuenta con dos modelos en cuanto a la GPU usa una GPU Power VR Series 6 la G6430 con soporte OpenGL 3.0 bien, como veis el terminal no tiene ningún problema para mover la última versión de Android 5.0 bueno, la última, dos versiones antes pero que lógicamente se va a actualizar a la siguiente versión de Android si nos vamos al almacenamiento vamos a poder ver como este es el modelo de 16 GB de los cuales quedan libres para nuestras cosas o sea, instalación de aplicaciones juegos e incluso almacenamiento multimedia quedan 11,31 GB de almacenamiento un punto negativo de este terminal es que no cuenta con soporte para almacenamiento externo o sea, para trajetas microSD por el contrario Asus te ofrece un soporte de almacenamiento en la nube de 5 GB para siempre bien, vamos a ver por ejemplo la multitarea como rueda perfectamente en este Asus Zenfone 2 tenemos varias opciones dentro de la multitarea como fijar la pantalla y nos explica que cuando se activa la pantalla pulsar el anclaje de pantalla para tener la versión actual a la vista hasta que deshaga el anclaje eso quiere decir que no cerraremos las aplicaciones que tengamos abiertas si hacemos el anclaje como podéis ver aquí tenemos acceso directo a aplicaciones a la gestión de aplicaciones y desde el otro botón pues vamos a eliminar todas las aplicaciones que están en segundo plano como veis la interfaz de Asus el ZenUI es una interfaz bastante agradable no es que sea mucho de mi agrado pero bueno una interfaz que cuenta con propio cajón de aplicaciones y bueno la verdad es que está muy bien en cuanto a la batería de este terminal cuenta con una batería de 3000 mAh que dada su pantalla con tecnología IPS que se queda tan solo en resolución HD pues nos va a permitir una muy buena autonomía del terminal llegando a superar los dos días si nos vamos a probar sus cámaras vais a ver como bueno la calidad de la cámara es francamente buena vamos a hacer una foto de este cartelito vamos a hacer otra diciendo que enfoque y vamos a cambiar a la cámara delantera que es de 5 megapíxeles y vamos a hacer una foto y vamos a hacer otra foto con el temporizador tan chulo que le han incorporado como veis la interfaz de la cámara es muy agradable y toma unas capturas realmente realmente espectaculares que te saca hasta el más mínimo de efecto que puedas tener eso en cuanto a su cámara delantera de 5 megapíxeles si nos vamos a ver las capturas que hemos tomado con la otra cámara lógicamente es insuperable espectacular la verdad es que estos terminales con procesador Intel Atom se mueven realmente realmente bien vamos a hacer otra foto muy buena la velocidad de obturación y muy buena en sí la calidad de la cámara y nos vamos a los ajustes de la cámara vemos que tenemos muchísimos ajustes para retocar a nuestro antojo y sacarle el máximo partido a la cámara que incorpora este Asus Zenfone 2 Oreno aparecceans el exceso